Buenas tardes Marta, en efecto es un lugar emblemático de los caminos de Cádiz, de los caminos que hacen las hermandades rocieras de esta provincia. Es este punto en el cual desemboca el río Guadalquivir y se da paso al Coto de Doñana que atravesarán esas 11 hermandades en esta semana para llegar hasta la aldea Almonteña del Rocío. Como bien dices ya han pasado la línea Chiclana y San Fernando y a esta hora comienzan a llegar los primeros romeros de Arcos de la Frontera y después les seguirán las hermandades de Rota, Puerto Real y Cádiz. Mañana eso sí va a ser el día de las hermandades más numerosas porque pasarán entre otras Sanlúcar y Jerez. Entre hoy y mañana son más de 10.000 romeros, más de 800 vehículos ligeros y pesados, unas 80 carretas y también decenas de caballos los que van a montar en estas barcazas en la desembocadura del río Guadalquivir y van a pasar a la otra orilla, a la playa de Malandar, al Coto de Doñana. Es un lugar deseado por los rocieros a lo largo de todo el año. El plan romero se activó en el día de ayer en la provincia de Cádiz, de momento todo se está desarrollando sin incidentes. Vamos a hacer también un repaso por el Bajo de Guía, donde han embarcado hoy las hermandades de La Línea, Chiclana y San Fernando. Desde ayer nos da toda la información nuestro compañero Juan Manzorro. Los romeros gaditanos ya están en camino. Las hermandades de La Línea, Chiclana y San Fernando han embarcado esta mañana en la playa sanluqueña de Bajo de Guía y esta tarde lo harán los rocieros de Arcos, Rota, Puerto Real y Cádiz. Los peregrinos de la capital gaditana han iniciado su camino en dirección a la aldea, celebrando la tradicional misa de romeros en la iglesia de San José, que este año ha presidido por primera vez el obispo diocesano Rafael Fornoza. También han acudido al convento de Santo Domingo a despedirse de la Virgen del Rosario Patrona de Cádiz. A esta hora almuerzan en la playa de las Piletas en Sanlúcar y se preparan para un camino que vivirán con emoción y alegría. Ya esto es un momento emotivo, el paso de la barcaza en Sanlúcar, la noche de Marismilla, el paso de los Ánsares, el camino tiene muchos momentos, la noche del Corral de Félix, el compartir después el último día la Eucaristía con las demás hermandades que participan con nosotros en la acampada, todos son momentos muy bonitos. La mayor animación rociera estará durante todo el día de hoy y también mañana en Bajo de Guía, donde embarcarán casi 10.000 romeros, más de 1.000 caballos y unos 800 vehículos ligeros y pesados. La provincia de Cádiz vaya camino del rocío para manifestar su devoción a la patrona y al monte. Lugar destacado de la romería es también el vado de quema en la localidad sevillana de Aznalcázar, por donde pasa el río Guadiamar. En sus aguas se bautizan los romeros que hacen el camino por primera vez. Hoy pasan por allí siete hermandades. Mercedes Tristán. La primera en hacerlo ha sido la hermandad de Málaga, que atravesaba el vado de quema a las 12 de este mediodía. Luego le ha seguido la hermandad de Jaén, que ha hecho el paso por el vado de quema sobre la una de la tarde aproximadamente. Todas ellas llegaban con muchísima expectación a este punto tan importante y tan emocionante del camino, porque con las últimas lluvias el río Guadiamar pasaba por este vado con bastante altura. Pero eso no ha impedido que romeros, impecados y caballistas pasen con la misma emoción que todos los años. Y siete hermandades de la provincia de Sevilla se encuentran ya en el camino. Hay dos localidades, Camas y Coria del Río, que tras la misa de romeros han vivido la multitudinaria salida de sus hermandades hacia el rocío. El sin pecado de la hermandad jodiana es uno de los más antiguos que realiza el camino hacia la aldea. Desde Huelva parte hoy la hermandad del rocío de Punta Umbria. Este año la carreta del sin pecado porta la vara de hermano mayor, ya que nadie se ha ofrecido para hacerse cargo de esas funciones. La hermandad costera ya está de camino. Begoña Nieto. Efectivamente, Punta Umbria camina ya hacia el rocío, después de que esta mañana haya celebrado un acto de bendición de los peregrinos que acompañan a la hermandad. Esta mañana ha recorrido las calles del pueblo y ha hecho una parada en el ayuntamiento, donde un coro rociguero ha recibido al sin pecado de la hermandad costera. Este primer día supone el tramo más duro para la hermandad, ya que tiene que recorrer 43 kilómetros por asfalto. Después pernoctará en el asentamiento militar del Picacho, donde celebrará mañana por la mañana la misa de romeros. En todo este mi corazón aquí en Punta Umbria hay un trocito, y en la hermandad también, aunque no sea de aquí. Mientras pueda, no dejaré de venir. El camino de Punta Umbria es muy bonito. El primer día es un poquito pesado porque es asfalto todo, pero el segundo y el tercer día es muy bonito porque entramos ya en las arenas. Pues es la primera vez que los hago, cariño. No sé cómo me puede ir. No había nadie porque como también una junta nueva no sabía, no tenemos hermano mayor. Ya para el año que viene, si Dios quiere, sí, ya tenemos una hermana mayor, Plácida.